El último momento tiene que ver con lo que anunciábamos hace instantes nada más en la apertura del noticiero y tiene que ver con el uso de barbijo en las escuelas. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, anunció que cada provincia definirá si es obligatorio el uso del barbijo en las escuelas. Persic acordó hoy también con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que desde el lunes será optativo el uso de tapabocas en las escuelas de esa provincia. Y adelantó que cada jurisdicción podrá adoptar la misma medida de acuerdo a lo que decidan sus ministros de salud. Persic estuvo hoy en Tierra del Fuego, donde firmó con el gobernador del convenio por el Conectar Igualdad, implementar la secundaria profesional en la provincia e inaugurar dos jardines de infantes. Más temprano, tiene que ver también con el tema de los usos de los barbijos en la escuela, en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta anunció el fin del uso del barbijo en los establecimientos educativos. Larreta justificó la medida en que el número de contagios de COVID bajó en los últimos días y que la situación epidemiológica mejoró. La medida regirá a partir del lunes para los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. Así lo anunciaba el jefe de gobierno porteño. El próximo lunes, o sea, dentro de tres días, el barbijo deja de ser obligatorio en las escuelas, tanto para los chicos de primaria como para la secundaria, para todos los chicos de las escuelas públicas y privadas de la ciudad. Esto va a ayudar a que los chicos que tengan necesidad de dejar el barbijo recuperen dinámicas que conocían en las aulas, que puedan volver a sentirse cómodos en las escuelas, recuperando mayor normalidad en el vínculo con sus compañeros. Todo eso es muy importante para su bienestar integral, sobre todo para su bienestar emocional. Ahora, por supuesto, aquellos que por elección propia de sus familias decidan seguir utilizando el barbijo, obviamente que lo pueden hacer. ¡Gracias!